En esta lección de ajedrez te traemos qué fabuloso mate, una sorpresiva jugada de las blancas que destruye la posición negra de manera impecable, te va a fascinar, disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur, y en esta lección de ajedrez te traemos qué fabuloso mate, una partida con una mañobra espectacular de William Cook en su partida con Mr. Wilson de 1881, imagínate, harto tiempo atrás, y esta partida el blanco comenzó con F4, la apertura Bird, y el negro responde con D5, la variante holandesa de la apertura Bird. Aquí el blanco puede continuar de varias maneras, caballo F3, B3, E3, D3, etc. Todo va a depender de los gustos y estilos que usted tenga, ¿no? En la partida el maestro Cook juega E3, y como el blanco no ocupa el centro, bueno el negro trata de ocuparlo con C5. B3 juega el blanco, con la idea de sacar alfil por fianchetto. Otra idea interesante después de C5 es que el alfil salga por E2, con la idea de desocupar rápidamente el flanco rey y enrocarse. Si caballo C6, por ejemplo, caballo F3, E6 se enroque, alfil E7. Y el tema de la apertura Bird es que, es cierto, el peón de F4 controla E5, pero también es un peón menos que defiende el rey. Cosas de la teoría de aperturas. Pero en la partida, en esta posición que está bien pareja, después de C5 el maestro Cook no jugó alfil E2, jugó B3. Que también se ve interesante. Y aquí el negro puede continuar con G6, caballo F6, E6, AC incluso. El negro se inclinó por E6, determina un poco la producción, porque le da juego al alfil de casilla negra, pero deja alfil de casilla blanco un poquito atrás. Probablemente lo va a jugar por B7 o A6. Si después de B3 se jugaba, por ejemplo, G6, que era otra buena opción para el negro, fianquetarse. Alfil B2, caballo F6, alfil E2, alfil G7 y una partida tranquila para el negro. Desarrollo, no ha derivado ninguna parte de su enroque. Porque el rey se va a enrocar luego, en cambio el blanco sacó el peón de F y esta diagonal, acceso directo al rey blanco. Pero bueno, en la partida después de B3, Wilson juega a E6. Y ahora el blanco, teniendo opciones, pudiendo jugar caballo F3, pudiendo jugar alfil de B2, se inclina por alfil B2. La otra opción después de C era jugar caballo F3. Con la idea de sacar el alfil y enrocarse rápidamente, que es siempre una buena idea esa. Alfil E7, alfil B2, caballo F6, alfil B5, hack alfil D7 y probablemente después de los cambios, alfil por, dama por. Uno podría jugar caballo E5, dama C7, enroque, enroque una partida muy equilibrada, pero el negro sin problema. Tiene linda estructura de peones, ocupa el centro y el blanco entregado, espacio por el flanco dama. Partida muy equilibrada. Pero en la partida, después de 6, el maestro Cook juega alfil B2. Y ahora, el negro va con caballo F6. Después del alfil B2, también se podría haber intentado caballo C6. Caballo F3, caballo F6, alfil B5, alfil D7 y de nuevo una partida equilibrada. El negro sin problema, lo que ya es bueno. Pero, después del alfil B2, el maestro Wilson prefiere caballo F6. Y ahora, el blanco juega caballo F3. Después de caballo F6, también se podría haber intentado G3. Y si alfil D7, caballo F3, enroque a 4, B6. Y como estamos, el negro, tranquilo. Ya está enrocado, sus peones todos protegiendo al rey. El rey blanco en el centro todavía. El peón de F estiradito ahí en F4. Pero bueno, posición muy pareja, el negro sin dramas. Pero en la partida, después de caballo F6, Cook prefiere jugar caballo F3. Y ahora, el negro se desarrolla. Alfil D7 está ahí para enrocarse. Y el blanco juega alfil D3. Apuntando profilácticamente al peón de H7. Después de alfil D7, también se podía haber jugado, por ejemplo, alfil B5. Jaque. Si alfil D7, alfil por Dama por, enroque a enroque. Y de nuevo, una partida muy pareja. Y el juego con negras, pero tranquilo. Fluye solo, caballo C6, la torre A, C o AD8. Pero en negro, sin problemas. Y ya un alfil menos. Pero en la partida, después de alfil D7, el blanco juega alfil D3. Y ahora, el negro se enroca. Sin asco. Después de alfil D3, otra alternativa para el negro hubiera sido esperar. Jugar el caballo C6. Pero podía venir caballo D5. Alfil D7, enroque. Ahora que se enroco el blanco, me enroco. C4. Dama C7. Y una partida muy, muy pareja, ¿no? Pero bueno, en la partida después de alfil D3, el negro se enroca corto. Pero aquí juega caballo G5 el maestro Cook. Un volador de luces. Un voladero de luces, probablemente, para enrocar al negro. Pero, en realidad, después de enroque corto, era interesante jugar C4. Y si caballo C6 enroque, A6 va a tirar B5. Caballo E5, dama C7. Y una partida muy equilibrada y el negro sin problema. Está haciendo cosquilla el juego blanco. Así que, qué mejor. Pero después de enroque corto, Cook se tira con el caballo a G5. Buscando alguna maldad. Quizás tiene alfil por caballo. Está viendo que puede ganar un peoncito, etc. Y ahora el negro, justamente, para evitar la presión del alfil sobre H7, juega G6. Que no es una mala movida. Después de caballo G5, también se podía intentar D4. Qué interesante. Con la idea de si caballo A3, caballo C6, dama E2, B6, C3, E5. El tema es que si enroque corto, alfil G4, pum, pegando a la mitad D2. Alfil por peón, Jacqueline, rey E8, dama B5. Y el blanco empezando a tener un poquito de desventaja en el juego. El negro afirmándose. Pero bueno, esa hubiera sido otra idea. Si el negro hubiera jugado después de caballo G5, hubiera movido el peón a D4. Pero preferimos jugar G6 para, obviamente, hacerle frente a la fuerza del alfil en D3. Y ahora, Cook dice, bueno, tengo la torre en H1, saquémosle provecho tirando el peón de H4. Con la idea de hacer H5. Pero parece que después de G6, era interesante jugar en roque corto. Con la idea de si caballo C6, alfil B5, alfil D7, caballo F3. El caballo blanco no está haciendo mucho ahí. Caballo H5, dama E2, F6. Y el negro, happy. El tema es este peón de E2. Atrasadito, ¿no? Pero bueno, pero el tema es que después de G6, el blanco se tira a los Tocfish. H4, cuando lo mejor era en roque corto, como vimos. Y ahora, el negro tenía que haber jugado H5. Buena movida, parándole embate blanco. Y aprovechando su ventaja de desarrollo y mejor disposición de piezas. Y se en roque corto, caballo G4. Alfil D2, F6. Caballo H3. Caballo H6. Aunque también se puede jugar F5. Y el negro gozando de una leve ventaja. Interesante. Ni cosquillas el blanco. Pero lamentablemente, después de H4, el negro tranquilamente juega caballo H5. Bloquea el avance del peón. Se asegura un alfil F6 eventualmente. Para cambiar alfil de casillas negras. Así que el negro dice, estamos bien. Vamos bien, compadre. Como decía el chancho. Vamos bien entrando al mataero. O como decía el cocodrilo. Vamos bien entrando en la cortiduría. Caballo H5 que es más mala que pegarle a la abuela. Porque ahora Cook mira al negro. Que empieza a ponerse medio palio. Cook ve los ojos de Wilson. Le dice que mira bobo. Y le manda la brillante dama por caballo. Toma cachito de goma. Y Wilson empezó a quedar pero paliducho, compadre. Subió la presión. El tema es que no se puede jugar peón por dama. Por alfil por peón mate. La importancia del alfil de diagonales. Si los alfiles son por dos o en las diagonales, compadre. Apoyado por un caballo pueden pasar estos mates. Cuidado. Así que después de dama por caballo. Impresionante. Wilson queda medio mareado. Y responde. Dice, bueno, me están atacando el peón de H7. Bueno, elimino el caballo. Alfil por caballo. Y dice, uff, menos mal. Me estoy salvando porque ahora estoy jugando peón por dama. Aunque puede jugar dama por alfil. Dama por dama. Y la posición del blanco es ventajosa. Pero Cook había visto más lejos. No le interesa el dama por alfil. Porque hay que jugar y le gusta, a este caballo le gusta ver los videos de Chestur. Y va y le mete la otra brillante movida que hace esta partida. Que merezca el nombre. Qué fabuloso mate. Le juega dama por peón. Brillante movida. Segundo sacrificio dama. Que ahora sí el negro debe aceptar. Rey por dama. Peón por alfil. Jaque con la torre. El rey se viene a G8. Este alfil está mirando la diagonal. Entra a la torre. Pivoteado por el alfil de B2. Jaque mate. Qué fabuloso mate. Ese sacrificio de dama en H5. Extraordinario. Y después en H7. Doblemente extraordinario. Gran mate de Cook. ¿Le gustó? Si no le gustó es porque no aprecia el lindo ajé. Un mate pero fabuloso. Impresionante. ¿Le gustó la partida? Si le gustó deje sus comentarios. Deje su live. Ya hice el video. Compártelo con su amigo. Jaquecita. Enséñalo a su alumno. Un pupilo. De su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo a suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos 50.000, 100.000, 500.000. Un millón de suscriptores. Porque así podemos estar más tiempo y con el ajedrez. Para que usted aprenda más. H7. Mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Y nos vemos en la lección de ajedrez. Y nos vemos en la lección de ajedrez. Y nos vemos en la lección de ajedrez.